Dale, dale No te ríes porque sigues llorando Santo remedio Eso es lo que la gente le dice, santo remedio ¿Cómo que eso? Ay, qué picado Ay, va a dormir Yo me voy a tomar esa vaina esta noche Inmigo Ay, va a dormir Ay, va a dormir Sí, te pongo el suficionado 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 Sí, te pongo el suficionado